hola 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 amigos aquí andamos miren ahora es 27 de abril mire y llevamos este esta toquita miren aquí llevamos esta Mazda y es una vamos a ver miren ahí tengo el número de lote porque no llegaba a la subasta es el 50 12 36 43 ahí está miren ese es el número de lote del 50 12 36 43 ese es el número de lote y es una Mazda 2019 CX-5 mire pues aquí está no se mira muy bien acá está bien claro bueno pero ahí les dejo el 50 12 36 43 ese es el número de lote y le vamos a enseñar tiene bolsadera buena el golpe es allá en la llanta la verdad no sé qué millaje tiene ahorita vamos a checar qué millaje tiene vamos a ver qué millaje tiene tiene 30 mil millas tiene ahí está miren 30 mil millas tiene ahí está vamos a apagarla y miren y tiene bolsadera y buena miren sólo la del techo de arriba se reventó ese del techo pero miren que está bonita y todo eso es asientos de cuero y miren ahí está bueno vamos a grabar por abajo ahí rápidamente porque tenemos que irlo estamos en la murphy y el 59 aquí en el sur entonces tenemos que virlos porque no los mandaron nada de acá y tenemos que ir a otro lugar allá miren ahí está miren ya les voy a enseñar el golpe que tiene es al otro lado les voy a enseñar el golpe miren aquí tiene un golpecito también en esta parte de acá ve ahí en la puerta también tiene un golpecito ahí y vamos a ver acá ahí está el golpe miren ese es el golpe que tiene ve la llanta el cibión está está suelto ahí se ha zapado el cibión el golpe se acabe en esta parte pero la llanta está para atrás ahí está pero priente y todo ahí está miren espero que les guste ahora pues tenemos que irlos porque no nos mandaron nada y millones para todos ahora es 27 de abril miren ahora es mi cumpleaños ahora es mi cumpleaños miren ahora es mi cumpleaños estamos cumpliendo años bueno bendiciones para todos espero su la de ahí y la verdad la noche cayó un gran tormentón de agua y todavía está oscuro que quiere llover todavía quiere llover pero ojalá que ya no llueva cayó un gran tormentón anoche bendiciones para todos espero su apoyo ahí su like aquí andamos sencillo trabajando un día más de trabajo ahora es jueves 27 de abril y bendiciones para todos a todos los suscriptores donde donde estén y todo eso que tengan un bonito día y vamos a seguir trabajando vamos a ir a recoger los carros bueno los tenemos que ir a la subasta ahorita me va a tocar el tráfico todo el 59 de norte a salir al centro de ahí vamos a agarrar 10 para ir a la subasta y ahí tenemos que ir a la vamos a ir de la subasta vamos a ir a ir por beta o vamos a recoger los carros bueno espero que que les gusta el vídeo y que me sigan apoyando pensiones para todos y hasta mañana a ver si mañana hacemos otro vídeo y gracias por todos y bendiciones